Bienvenidos a todos, mi nombre es Nina y soy la directora de programación de Art Feminism. Estamos muy emocionados de estar teniendo esta conversación hoy para aquellos que no tienen conocimiento de Art Feminism. Somos una comunidad de activistas que estamos comprometidos a unir la brecha entre el feminismo y el género. Estamos asegurándonos de que la información sea accesible para las millones de personas, pero que se refleje de manera que represente nuestras historias y la gente que frecuentemente son borradas. Entonces finalmente les invitamos a que se unan con nosotros. Tenemos una campaña anual de organizadores que están organizando como editores para que puedan atender a estos eventos. Y si están interesados en unirse a la campaña o revisar nuestro sitio web, avísenos, mándenos un correo. Nuestro tema este año es la solidaridad. Solidaridad, solidaridad. No estamos todos juntos en esto. Y como parte de ese tema, hemos estado patrocinando varios eventos incluyendo estas conversaciones de hoy. Pueden ver la repetición de nuestra primera conversación, que habló Sophie Ritty, que es una Wikimedian. Y fue un evento muy bueno que enfatizó la importancia del trabajo que hacemos y se aseguró que el público tuviera acceso acerca del aborto en estados específicos y que sea adecuada, precisa la información. La grabación está disponible en nuestra página de YouTube y también en Wikimedia Comments. Hoy en nuestra segunda y última conversación estamos aquí con Hope, Patricia Portail, Nadia Montalvo y Chad Ollama, que son artistas y organizadores en Kansas, Missouri. Este panelista fue organizado por Hope, quien ha hecho un gran trabajo en los últimos meses dándome actualizaciones y teniendo conversaciones conmigo y estoy muy emocionada de esta conversación que tenemos hoy. Entonces, rápidamente voy a leer la biografía de Hope y después se la voy a pasar a ellos. Hope Leanne Wilson es una artista visual ubicada en Kansas City, cuyas obras refunden elementos del entorno construido para explorar narrativas internas de historial y se licenció en pintura, historia de arte y obtuvo el certificado de práctica social en el Instituto de Arte de Kansas City. Ha expuesto sus obras en This Way Atlas, Site One, Sapien Galleries y fueron residentes en la residencia artística de Chopwood, Kerry Water, en la región Driftless del noroeste de Illinois. Recientemente ha trabajado como directora de marketing y comunicaciones en Charlotte, apoyando a artistas contemporáneos en diversas etapas de su carrera y disciplina y ahora está trabajando en medios artísticos y editoriales a través del Public Media Institute de Chicago. Entonces, se lo voy a pasar a Hope ahora y gracias por estar aquí. Gracias, Nina, por invitarme a este panel y a todas las personas que están invitadas aquí para hablar hoy. Entonces, voy a empezar con presentar a Patricia. Patricia nació, es mexicana, es educadora, nació en Kansas City. Y aparte de las artes visuales, ella practica acción política y social y tiene la visión de una comunidad mejor. Es directora de la campaña de Jenny Bercasey y sirvió en el CHWC Artists and Fellowship en Kansas el 20 al 23. Estuvo en un programa de investigación enfocado en la intersección de las comunidades. Entonces, también ha estado, también ha servido como consejera en el. Entonces, Patricia le encanta su comunidad, su perro, le gusta nadar y le gusta hacer el trabajo. La siguiente persona que voy a presentar es Anthony. Él es un artista disciplinario, archivista, es el fundador del proyecto Block Clear en Kansas City. Y también utiliza los archivos como herramienta, cuento de narración de historias y luchar en contra del fascismo y la indeterminación en Missouri. Es un editor, director de Black Abolitionists. Son organización que enseña acerca de las injusticias raciales en Missouri. Y también está apoyado por organizaciones locales, nacionales, incluyendo Stories for All. Ellos han estado en Advocate NPR, en Cosmopolitan, Halo y otras, algunas otras publicaciones. Gracias por estar aquí. Y la última persona que quiero presentar es un diseñador de Bouchetat, Kansas. Su interés principal es comunicación entre global y local y cómo determinamos el valor. Estos temas son consolidados por región, que se pueden encontrar en Instagram, solamente pueden poner por región. Es diseñador y fundador, y está enfocado en la industria de artes locales en Kansas y en marco político. Entonces, estos tres artistas y organizadores. Estoy muy emocionada de compartir espacios con ellos. Y solo quería empezar esta conversación compartiendo una declaración que fue escrita por organizadores afiliados con ROWI, que son la Asociación de Escritores Americanos. Y es una carta que escribieron, que se llevó a cabo en una conferencia en Kansas City el pasado febrero. Me gusta reconocer que nos estamos reuniendo hoy durante lo que está sucediendo en Kansas a través de décadas de violencia colonial y limpieza étnica. Estamos solidarios en este genocidio en Sudán y en el Congo y con la gente indígena como nosotros y los panelistas, incluyendo los chicas por Kansas, Ostergy, Chocoway. Estamos firmemente en contra de la antinegrura y la supremacía blanca y debe por el asesinato de Mike Brown en el 2014 y para liberar a Free Palestine y más allá. No sé. Sin la resistencia en países árabes, que sería imposible, sin la solidaridad continua del movimiento de resistencia negra, así como el trabajo de intelectuales negros, radicales, que han construido y contribuido gran parte de la lengua subagente en nuestras concepciones de resistencia. Además, los panelistas están compuestos por individuos que residen en Missouri, un estado donde hay legislación antitrans, violenta, que pone en peligro intencionalmente las vidas de las personas queer, trans y no conforme al género. Estas formas de violencia se dirigen desproporcionadamente a los jóvenes trans, negros y racializados, que es la primera ciudad de Kansas en declararse una ciudad santuario LBGTQ. Por lo tanto, al comienzo de nuestro evento deseamos subrayar toda la liberación y sus líderes que están luchando. Entonces, en anticipación al evento queremos poder compartir esta declaración reconociendo el genocidio en curso de Palestina y también que hay una política de cero tolerancia para el acoso o comportamiento hostil. Y sí, es importante poder hablar del panorama político de lo que está sucediendo en Kansas City y como cada uno de estos panelistas están aquí para platicar. Y quería comenzar con la primera pregunta que se refiere a la forma en que las instituciones suelen cooperar o aplanar el trabajo del movimiento y cómo los artistas, trabajadores culturales y organizadores comunitarios están re-rejernizando las ideas de solidaridad. Hola, yo soy Nasir. Gracias por esa declaración. Y para responder la pregunta, pienso que mi respuesta definitivamente refleja lo que acabas de decir acerca de AWP y que no querían leer la declaración del genocidio en Gaza y siento como que hay como un concepto eróneo moderno de la solidaridad que ir hacia ser como objetivo y cooperar como inclusividad para significar incluir lo dañino, ideas dañinas de lo que significa la inclusión. Y bueno, ahora trabajo con Kansas City Defender y somos una organización de medios negra abolicionista y creo que otra concepción erónea es que estas organizaciones deben ser objetivas y se supone que las organizaciones de noticias son objetivas y que la gente trae nuestras noticias no debe de tener sus propias concepciones o brújulas morales. Entonces, ¿qué está bien y qué está mal? Y por supuesto, sin estas brújulas morales podemos acercarnos a la solidaridad. Financiadores específicamente se llama a sí misma una organización radical, una organización abolicionista que está comprometida con la verdad y la justicia de la liberación negra y aparte de ser una organización, entendemos eso, que las noticias estamos reportando aquí en Kansas City y se estamos viendo con mucho trauma negro, la lucha negra y la violencia negra aquí en Kansas City, Missouri y Kansas en general y queremos como cambiar a estas noticias sobre las que informamos todos los días. Entonces, como organización de la izquierda, tenemos tres comités que son de ayuda mutua, educación, política y arte y cultura. Estos tres comités hacen sus propios eventos y programación en torno a la creación de un futuro mejor, un mejor futuro negro para Kansas City y digo que la solidaridad no es un concepto que se puede abordar con objetividad, es subjetivo y es explícitamente subjetivo. Así que yo también, pues, considería a AWP o a otras organizaciones que minimizan sus espacios como espacios de solidaridad cuando en realidad están tratando de crear sus espacios libres de cualquier discurso político o social que está moviendo la aguja hacia la liberación para nuestras comunidades. Así que como artistas, trabajadores culturales, organizadores, queremos energizar esta idea de la solidaridad y empujar la aguja a ser explícitamente subjetivo. Muchas de mis respuestas están conectadas a lo que acaba de decir Nasir. Es que pienso una de las cosas que, pues, una cosa que realmente, pues, a lo que se reduce es que he visto mucho acerca del riesgo y siento que he estado aprendiendo mucho sobre esto recientemente y supongo que la gran parte del trabajo está involucrado y ver cuáles riesgos y evaluar cuáles riesgos estamos dispuestos a correr y esencialmente cómo encarnar los valores en los que creemos. Y a veces, honestamente, el riesgo es simplemente presentarse y poder estar ahí, apoyar. Y en las situaciones que nombramos acerca de una institución, a culturales, cuando estamos viendo estas declaraciones de solidaridad, acciones de solidaridad, honestamente, vemos esto, si necesitamos ver más de esto, ¿verdad? Notar cuando tenemos espacio a estos, cuando tenemos acceso a estos espacios, así como dijo Nasir, empujar la aguja. Y hay tantos hilos aquí en mi mente, pero mucho de esto tiene que ver con que estas instituciones no puedan explotar nuestras historias, ¿verdad? Todos estos lugares quieren hablar sobre como plataformas queer, negras, trans, lo que sea. Pero cuando hablas acerca de un tiroteo o violencia policial o genocidio, pues entonces ya es un problema. Entonces estamos hablando que estas historias están interconectadas, pero sí poder tomar estos riesgos, presentarte. Y otra cosa que se conecta con esta pregunta es la parte de la atención, ¿verdad? En dónde, hacia dónde ponemos nuestra atención. La solidaridad se ve de manera donde podemos prestar atención, a dónde se necesita y mucho de nuestra atención está usada o es usada para el beneficio de la tecnología, a estas oligarquías o lo que sea. Y saben, realmente hace una gran diferencia. O sea, cuando las personas estaban aprendiendo más acerca del movimiento BDS, en Palestina el lado consumidor ha estado hablando más acerca de esto y ahora, ¿qué sigue? Las redes sociales es un buen lugar donde conectar, claro, pero también la plataforma ha sido de buen uso, especialmente X y están muy sesgados y alguien, y escogen a quién censurar y quién no. Y creo que de nuevo nuestra atención es muy importante en la actualidad, también la forma en la que hemos estado viendo la solidaridad y cómo la hemos visto crecer y elegir esencialmente optar por formas más pequeñas de conexión y tal vez menos formas de conexión, relación o educación que no son tan visibles a través de las redes sociales o lo que sea. Así que tal vez no, tal vez que también no sean propiedad de Google. Y creo que nuestra atención tiene un papel muy importante en nuestra solidaridad y así cómo tomar riesgos y cómo asumir llegar a este espacio valiente, ¿verdad? Sí. Quiero como resaltar lo que han dicho en el CRH porque me conecto con mucho de esto y poder ser como muy audaces en nuestros valores y asegurar que los estamos practicando en un nivel personal. En lo primero, en el 2020 me despidieron del Instituto de Arte de Kansas City por sacar esto a la luz, cosas que son sistémicas, cosas interpersonales. Entonces había estado ahí por casi una década y llego hasta este punto donde me di cuenta que si no conoces los valores, tus propios valores y los valores de la gente con la que estás trabajando, puede ser la gota que derramó el vaso y puede cambiar la situación. Y esto me sucedió a mí. Yo tenía una galería, tenía un espacio de arte en Kansas City. Era parte de un colectivo de arte, de estudio aquí en Kansas City. Y esto pues terminó. Y la gente se preocupó y vi mi vida y dije, si no soy artista, si no estoy en la comunidad de artistas, ¿quién soy? Y creo que toda mi identidad como artista se convirtió en hacer y no solo ser yo misma. Y se sintió como que estaban como quitando mi propia identidad. Entonces tomé tiempo, me fui de Kansas y cuando regresé empecé a trabajar y organizar con los inquilines de KC. Y aprendí mucho acerca del trabajo donde pones los valores primero, donde aprendes qué es lo que creen, de dónde vienen y poder construir el trabajo alrededor de lo que necesita un colectivo y no una institución con egoístas o personas egoístas. Y poder reanimar o revitalizar mi propia palabra como artista y cómo pienso yo acerca de mi trabajo y cómo quiero ser. Y creo que me ha traído mucha claridad sobre el tipo de artistas que yo quiero ser. Y sí, aún con la atención o la idea de lo que significa ser un artista, ¿verdad? Si no eres un artista, ¿cómo puedes como entrar a esta industria del arte? Y es una pregunta existencial de cómo entonces, ¿qué están haciendo? Y creo que ha sido cómo organizar, fue la idea de organizar este panel, tener estas conversaciones y realmente, pues, decir qué significa ser artista en comunidad. O sea, los artistas, como la idea del artista que está aquí, hay artistas divorciados con la comunidad. Y cómo podemos retar esta idea, qué significa ser artista, cómo podemos redefinir ser artistas en una manera comunitaria. Y si eres alguien que tiene como un trasfondo creativo, experiencia creativa, que está en una organización comunitaria y en el movimiento que está haciendo arte para avanzar movimientos sociales. Pero, la forma que ustedes, o sea, hacen la arte y cómo pueden, cómo han redefinido ser artistas para que pueda representar mejor el trabajo que hacen. Yo puedo comenzar, ¿habla Chad? Sí, creo que a veces me río porque cuando las personas me preguntan, oh, eres artista, ¿verdad? Siento como que es difícil porque digo, ah, bueno, pues, no, no tanto así, pero... Y, bueno, soy persona creativa, si esa es la pregunta, pero lo que le digo a las personas es que soy trabajadora de la industria de arte. Y a veces, pues, es muy, muy alargado eso, pero mi parte, mi práctica personal, digo que es como mi práctica personal, no hago mucho y a veces cuando estoy... Cuando estoy haciendo como esta, estas prácticas creativas, está al servicio del capital, porque necesito el cheque, ¿verdad? Y por eso me están contratando para hacer un proyecto, pero honestamente hay mucho poder y poder como reclamar o al menos subrayar o enfatizar que eres un trabajador, ¿saben? Y creo que es bueno definirlo como individuo, pero para mí poder resaltar mi entidad como trabajador, me ayudó a sentirme más cómoda con esto, porque estamos entrando a algunas de estas instituciones desde la perspectiva de que, pues, no somos comunidad, tal vez. Y regresa a lo que estaba diciendo Patricia, de los valores y cómo puedes trabajar con personas que comparten sus valores y si saben, si te conocen y te contratan para hacer algo, no significa que te conocen en realidad, ¿verdad? O no significa que es tu comunidad o que tú eres tu comunidad, tal vez hay conexiones. Y cuando digo comunidad, yo hablo acerca de valores, intereses, alineados, y puedes decir, hasta podrías decir políticamente, ¿cuáles son mis prioridades? Y cuáles son las prioridades de las personas que me están contratando. Y cada quien puede tomar sus propias decisiones si quieren seguir trabajando con esas personas basadas en esas evaluaciones. Y yo creo que las tensiones de la identidad de los artistas o cómo nos nombramos, de eso se trata para mí. Los que trabajan en la industria del arte, como yo le llamo, bueno, y sí, a veces hago arte, pero no me llamaría artista. Y si poder expandir el término y poder ver qué está debajo de lo que estás haciendo, o qué te ayuda a trabajar en ese aspecto o en ese entorno específico. Pero tengo curiosidad de lo que piensan ustedes. ¿Dónde estás, Patricia, hablando? Tenía una respuesta, pero la perdí. A lo mejor ahorita la encuentro ahorita que empiece a hablar. Siento que lo que descubrí desde que tuve de darme cuenta que no estaba tan involucrada en la comunidad de las artes, pero que empecé a buscar mi camino organizando y crear más conexiones con la comunidad física y con mis vecinos, gente que están interactuando día a día. He estado como alejándome de que la arte sea mi contribución primordial. La mayoría de la gente que me conoce, como dijiste, en mi bio, el trabajo que he hecho, como la campaña de Janice, yo fui el director de esa campaña, igual que Chad. Y no se sentía como trabajo creativo la mayor parte del tiempo. Había más problemas creativos que resolver, pero no ejercí mucha de mi arte ni de organización, pero traje mucha gente que naturalmente está hecha de mucha gente creativa. Y como que lo estaba resistiendo, y en las conversaciones con las que estamos hablando, inclusive en las que estamos hablando ahorita, no tengo una respuesta clara de dónde estoy en el espectro. Tengo tendencia a que soy artista, pero los artistas no son vistos como trabajadores, pero estamos vistos en la vida como del color de ropa. Esa es gente creativa tomando decisiones en cualquier ambiente, en cualquier ámbito, que informa de cómo existe nuestro mundo. Pero no sé dónde estoy necesariamente en esto, pero cuando pienso en los últimos años, después de que me despidieron del Art Institute, el espacio de estudios se hizo, trato de tomar fotos más ahora, y no me siento tan... Como hablé en la última pregunta, hablé de ser, en vez de estar, de ser un artista por mí misma, me siento menos presionada a hacer algo. Si sé que estoy practicando mis valores en alguna otra capacidad, puede ser dirigiendo una campaña, organizando una reunión de la comunidad. He tenido una relación muy difícil de ayudarme a ver mi estudio de diferente manera, y creo que es una manera más estresante, que a veces no voy a mi estudio para nada, porque no le estoy dando prioridad en cuestión de trabajo. Pero es algo liberador de sacarme de eso por un momento para enfocarme en mi viaje personal. Hablan así, sí estoy de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahorita, y pienso también en la pregunta que aún más allá de llamarse uno artista, no solamente es limitante, sino que está atado al capital, y pienso que toda mi participación en la artista ha sido para su pervivencia, entonces es como si no tuviera dinero o el capital o los recursos para crear. Es como me considero un artista, o la gente me considera un artista, un artista de tener los medios para crear en primer lugar. Entonces pienso específicamente que la ciudad de Kansas es extremadamente nuevo para mí. Yo me considero como una abolicionista, un organizador más. Yo me llegué a Kansas City en el 2000 después de graduarme de la universidad, y cuando llegué aquí, llegué del área de Nueva York. Entonces cuando yo llegué a Kansas, me quedé así como, voy a decir mis oraciones, tratando de encontrar la comunidad a lo largo del camino, especialmente gente queer y negra. Fue muy difícil en la ciudad de Kansas, más difícil que, yo pensé que era un poco ingenuo, tratando de encontrar eso, ingenuo, tratando de encontrar eso. Entonces había como un proyecto personal, tratando de encontrar a la comunidad, se hizo como una pregunta de cuál es la prevalencia de la gente negra en la ciudad de Kansas. Entonces empecé a hacer mucha investigación histórica para ver las instituciones locales de Kansas, los archivos, bibliotecas, edificios de la comunidad. Entonces empecé a documentar, un proyecto de documentar la historia que ha sido borrada por el fascismo, por los estados rojos. Pero el trabajo que estoy haciendo, siento, es como elaborar poder, comunidad a través de las generaciones, entre los jóvenes. Y no está tan claro porque he sido desplazado en Kansas. He estado también haciendo un proyecto de investigación a través de los Defenders, específicamente. Estoy escribiendo acerca de sobrevivencia para compartir mi voz y otros puntos de salida de Kansas City, como el Kansas City Star, no estaba abierta a compartir este tipo de trabajo. Entonces me siento como que ahora, en los últimos meses, ha habido un cambio donde estoy teniendo que hablar acerca de mi trabajo como arte, hablar de interdisciplinarios, transdisciplinarios, de los medios, la exhibición de este trabajo, solo para crear otra vía para sobrevivir, para sobrevivir estas fundaciones, esta gente, que me puedan mandar un cheque para que pueda seguir haciendo este trabajo y no hacerlo gratuitamente, para que pueda cenar, para tener alimentos. Hacer este trabajo como mi pasión personal, pero también porque siento que es extremadamente importante organizar para una carrera negra futura en Kansas City. Entonces siento que utilizar el término artista muchas veces, que yo he visto personalmente en el pasado, en los últimos meses, es que el trabajo tiene que ser como divorciarse de todo lo demás que estoy haciendo, pero realmente están explícitamente unidos. Entonces no sé siquiera si hay expansión o redefinir el término de artista, solamente pienso que si quieres saber más acerca del trabajo que estoy haciendo, pregúnteme y vamos a hacer una conversación y no te lo puedo decir en una palabra, porque no nada más es una palabra, son muchas palabras, son oraciones que estoy haciendo. No te puedo decir en solamente una frase. Sobrevivencia es una palabra que ha salido en muchas de tus respuestas, como la organización, utilizando el arte como un medio de supervivencia. Siento como que todo viene a una necesidad de asegurar un mejor futuro para nosotros mismos, de asegurarnos que el día a día nuestras necesidades básicas estén cubiertas, pero también que la supervivencia también está en la necesidad de la comunidad, es lo que estoy escuchando de cada uno de ustedes. Entonces estoy interesada en ver, ojalá que tuvieramos más tiempo en este panel, pero creo que ya nos quedan diez minutos. Pero en este trabajo de supervivencia, en este trabajo de organización, estoy interesada en saber cómo la imaginación es una herramienta para expandir. ¿Es eso posible para las personas? ¿Y cuáles son los límites en los que se enfrentan en el trabajo que hacen? Es algo en lo que mencionamos cuando hablamos de las áreas de trabajo, donde hay la organización y el agotamiento que sucede en los espacios de trabajo, la urgencia, donde vivimos en un espacio supremacismo, el paso es rápido, todo se mueve rápido y deja a la gente atrás, y al organizarse estamos tratando de alcanzar el paso. Hay muchos límites que ustedes pueden hablar más específicamente, más extensivamente, y se los vuelvo a pasar a ustedes. Yo voy a pasar primera, yo soy Patricia, y voy a ir rápidamente porque sé que ya estamos fuera de tiempo. Yo pienso que obviamente que la gente en estas llamadas tienen un buen entendimiento de los recursos y privilegios. Una madre soltera no va a poder mostrarse de la misma manera que alguien que esté más joven, que tenga estabilidad de trabajo, seguro. Entonces hay diferencias en cómo las personas viven sus vidas individuales, por lo menos en mi experiencia, la manera como la gente se muestra muchas veces se determina por sus habilidades alrededor de su vida, no depende de cuánto quieren, es solamente una cuestión de capacidad para mucha gente, y siento que si ponemos eso a un lado, obviamente quitando esa limitación, pienso que mucha gente y Janay y Janay, y Janay es parte de la campaña y Janay también. Janay y Naya hablamos mucho del principio de la campaña porque mucho del trabajo inicial de esa campaña es entre nosotres dos y un colectivo antes de hacer un equipo de trabajo. Mucha de nuestra conversación de creatividad surgió porque Janay se refería conmigo como la persona creativa de nosotras dos, porque tengo conocimiento de arte, de fotografía, de historial en eso, y decía, eres la persona más creativa que conozco. y yo le dije a ella eso porque yo pienso eso porque fuera de las limitaciones de recursos es donde mentalmente se ve la gente, hay personas que no tienen la habilidad de ver cambio radical o sentir positividad o ver la posibilidad de algo que surja de sus propias acciones y realmente la vi y le dije, de todas las gentes que yo conozco, tienes una de las mentes más creativas que ve el mundo de esa manera, es como tú y tus niñas y yo veo algo diferente y voy a luchar por eso. Y yo diría que es posible de ver, que podamos ver a una persona como una misma persona y ver las diferentes características siendo parte de eso. Yo soy Chad. Acerca de los límites, yo pienso que una de las cosas que surge para mí es que durante mucho tiempo crecer y estar orientado como Nueva York o Los Ángeles o lo que era interesante. Yo crecí como en el centro de Estados Unidos en el medio oeste. Siempre me interesaba el mundo y todas esas cosas y pienso que durante mucho tiempo siempre estuve buscando conforme iba creciendo. Estoy a tres horas de donde crecí, entonces no está tan lejos. Pero siempre estaba buscando un espacio singular que yo diría, voy a ir aquí, van a tener a todos los negros y queers, van a tener la mejor música y van a tener todas estas políticas y todo ese tipo de cosas. Pero regresando a la idea de límites, conforme he crecido, me he dado cuenta que que nunca puedes esperar que una sola organización o relación o espacio pueda sostener todo para ti. Eso no es decir que necesitamos separar todo, pero más bien se trata de las expectativas y reconocer que hay diferentes, que puedes encontrar tu apoyo en diferentes formas, dependiendo de lo que estás buscando. ¿Para qué estás buscando apoyo? Yo diría que eso es más fácil decirlo que hacerlo, pero esos caminos para apoyo pueden a veces ser muy difíciles, pero en cuestión de límites yo diría que a veces sentirse como como que no hay solo un espacio que puedes sostener multitudes. Tiene mucho sentido, especialmente organizando espacios, porque puedes sentirte muy desencantado, desconectado de las cosas. Entonces yo digo eso en cuestión de límites, pero en cuestión de la imaginación colectiva, no sé, yo diría que obviamente es muy importante y estar hablando con una persona acerca de la imaginación, con un amigo, acerca de imaginarse con la gente. Yo hice eso solo muchas veces conforme a crecer que ya creaba muchos personajes y me hablaba a mí mismo y todavía lo hago, pero después lo compartía con personas y ahí es donde se encuentran los cambios, donde se ven las conexiones y la idea de que la imaginación tiene que ser seguida por acción. Podemos imaginar todo el día, pero si no estamos tomando acción, implementando o practicar en algún sentido, entonces es solamente es como una fantasía nada más, es como yo lo veo. Sé que ya se nos ha acabado el tiempo, entonces no voy a hablar mucho, pero aquí habla Nasir. Creo que pues sí, el límite pues es obvio como el dinero y el capital y otros recursos que pues son relegados a la clase alta, especialmente en Kansas City. Y pues así como lo que mencioné de la gente negra, queer en Kansas City, que no tenemos espacios donde congregarnos, donde tenemos que ir de lugar a lugar o pedir permiso o trabajar con organizaciones grandes en nuestro entorno, reunirnos en sus espacios. Y también con esto, a veces las personas que abren sus espacios, a nosotres, quieren como dirigir las maneras en que podemos estar ahí y nos limita, nos hace que sea difícil para poder organizarnos hacia un futuro mejor. Y de la misma manera, creo que cuando somos capaces de congregarnos y organizarnos en las formas que necesitamos o queremos, podemos imaginar juntes el futuro y eso es genial. Y poder también ir lento y tomar tiempo para no estar en trabajo para poder reflexionar y ver que el trabajo que estamos haciendo en realidad mente es de impacto y poder conceptualizar nuevas formas de organizar o nuevas maneras de construir comunidad, no solo dentro de nosotros mismos, pero a través de las diferentes comunidades en Kansas City. y ahora pues tenemos este movimiento de que el descanso es una manera de protestar y yo siempre digo que pues hay que levantarnos, hay que ir a las calles porque ¿por qué estamos descansando cuando necesitamos organizar? pero creo que especialmente en comunidades donde el trabajo a menudo ha recaído sobre las mujeres negras, las personas queer negras, la gente a los márgenes de la sociedad y poder ser capaces de estar en un estado de reflexión y disfrutar el verdadero descanso sería increíble, pero no podemos hacer eso sin tener espacio, entonces ese es un límite, una limitación y también poder tener espacio e imaginación colectiva es algo que necesitamos. Muchas gracias por compartir y sé que ya se nos acabó el tiempo, pero si se pueden quedar, esta tal vez es una buena oportunidad de poder ver, tal vez podemos mantener el zoom abierto, pero pero si yo creo que a las personas siempre les encanta hacer sus preguntas. Aquí habla Nina, creo que si sería de hecho bueno poder hacer preguntas, compartir ideas en respuesta a lo que se ha compartido hasta ahora. Gracias. Gracias a ustedes, este ha sido un panel muy increíble, me encantó escuchar todo lo que decían y agradezco mucho la conversación de las instituciones y como las instituciones pueden a veces no están en solidaridad con los artistas, los individuos o las necesidades con la comunidad y hablo como alguien que trabaja dentro de una institución y he estado en ese trabajo por más de 15 años y mi pregunta es para aquellos que están trabajando en instituciones ¿hay formas en las que podemos actuar en solidaridad con ustedes? ¿Qué prácticas lo harían más fácil? Y también comprender y saber que pues esta tensión nunca va a desaparecer y creo que fue Chad que dijo que nuestra comunidad tal vez no es su comunidad o viceversa pero ¿tienen prácticas que recomendarían? Si me puedo decir algo algo que pues yo pienso es que sí pues siempre hay límites de qué tanto puede hacer una institución que tal vez pues que no son en sí su trabajo no conecta con las personas más marginadas lo que sea pero creo que que una un instante que tal vez conocemos es pues conocemos al Museo Kemper de Arte Contemporáneo y uno de los miembros de la Junta Directiva tenía 18 bueno no sé no sé en sí en cuál fue pero él tenía inversiones en un centro de intención en Rhode Island y lo averiguaron escribieron un artículo art forum creo y había mucha atención hicieron demostraciones y no sé no hubo una acción genuina fue de hecho como una respuesta que decía oh pues estamos escuchando y siempre es una respuesta que es como que en serio estás escuchando pero poder estar preparada cuando y no ser tan rígides yo diría porque muchas de las instituciones es que pues sí te vamos a escuchar pero no vamos a cambiar nada y luego no cambia nada porque no les importa o las personas que los están señalando no son les donantes o lo que sea pero sí prestar atención cuando las personas están diciendo algo y también no ser tan rígidos reconocer y cambiar las cosas que realmente están pasando y cuando estamos pensando en la liberación de cualquier capacidad tienes que ser flexible especialmente como instituciones que tienen cierta cantidad de poder en el espacio también compartir recursos esto es algo poderoso y puede verse de varias formas y también crear colaboraciones genuinas estas son algunas cosas que me vienen a la mente y gracias por su pregunta sí gracias por la respuesta muchas gracias quiero invitar si alguien más tiene preguntas pueden alzar la mano así como hizo Rebekah y qué piensas Nina una o dos más preguntas si aquí habla Nina eso suena bien podemos tener espacio para más preguntas gracias por alzar la mano Z place quieres hablar aquí habla Z de Croacia y tengo curiosidad que si hay solidaridad que han visto con comunidades inmigrantes del este de Europa que a menudo se sienten culturalmente más cerca a las personas de color que a las personas blancas o estadounidenses de origen sajón y pero que a menudo aparecen o son leídos como blancos blancos que están más cercanes al poder que tienen como acceso a recursos en un contexto donde también sienten que no pertenecen tengo mucha curiosidad porque cuando fui a visitar los Estados Unidos esto fue muy una experiencia muy radical de que tan distintas somos culturalmente las culturalmente la gente que puede experimentar el socialismo y haber pasado por una transición y luego llegar a un país donde el capitalismo es está floreciendo plenamente una sociedad neoliberal si gracias por compartir eso esto me hace pensar una pregunta que he tenido para mí misma y este panel es tan específico a los Estados Unidos verdad y la manera que pensamos acerca de la solidaridad es tan específica que nos y no sé si tengo una pregunta para una respuesta a tu pregunta pero sí esto se ve distinto en diferentes contextos y aún en este panel estamos hablando acerca de la política de Kansas City y hay tantos microcosmos hay tantas conversaciones paralelas que podemos tener y me interesaría poder ver cómo este panel puede evolucionar y poder invitar a más personas no sé si alguien más tiene una idea de cómo poder responder esa pregunta y muchas gracias hola algo que he notado mucho antes yo vivía en Chicago y ahora vivo acá y he visto muchos espacios muchos espacios que como que se están derribando y que hay como un requisito de ser completamente perfecto cuando estás organizando y que gente termina abandonando porque no lo es lo suficientemente progresivo y supongo mi pregunta es cómo podemos combatir o cómo cómo podemos navegar si hay personas que sienten que ciertos espacios no funcionan porque no funcionan lo suficientemente rápido o lo suficientemente bueno esa es mi pregunta y yo puedo responder algo rápido y digo bueno nosotros las personas con las que he organizado lo que hacemos es que construimos y crecemos como a la velocidad de la confianza y veo que tienes como tu nombre de tatuaje tal vez tu pregunta viene como de como dueñe de negocio pero sin importar qué tipo de establecimiento tienes no creo que es como qué tan rápido puedes cambiar o adaptarte pero también cómo estás haciendo trabajo para conocer a las personas que 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 les tratas de proveer algo bien creo que una institución como Nelson o Kansas City puede hacer cambios muy rápidos puede hacer prácticas pero si no hay confianza o relaciones siendo construidas o priorizadas fuera de ese trabajo yo diría que se está haciendo no por nada porque no creo que eso es correcto tampoco pero no estás sirviendo el tipo de trabajo sino prioriza a las personas que son directamente afectadas entonces empezaría ahí creando esas relaciones con las personas si yo diría que si es una organización comunitaria si las personas están tratando de construir rápido esto no es para la comunidad o la productividad eso es para el capitalismo y también las personas que lideran estas organizaciones queer dicen eso que la gente que se está uniendo no está construyendo lo suficientemente rápido y esa no es la visión de Kansas City y no es que estoy diciendo que no hay cambios que sucedan y podemos vale la pena interrogar eso interrogar les y decir realmente están aquí por la sola solidaridad la liberación o traen su propia agenda y pasamos mucho tiempo al inicio del año haciendo diferentes sesiones de visión hacer estrategia con nuestros miembros en diferentes facetas de toda la organización y creo que es importante que las organizaciones comunitarias sean un recipiente para todo tipo de personas y lo que estoy tratando de decir es que bueno estamos tratando de hacer editoriales estamos haciendo cobertura editorial informes de investigación en nuestros sitios web y cosas también también tenemos como espacios de poesía dibujo el tiempo libre y eso está bien creo que hay espacio para todo eso y hacer el trabajo de construir comunidad y avanzar hacia la liberación y y bueno tengo curiosidad de saber qué tipos de organizaciones son las que nombras pero si están trabajando hacia su propia agenda o la comunidad y y no creo que que ningún espacio deba de contener tanto o un espacio para personas dañinas pero si al mismo tiempo tenemos que ser reales con la situación una cosa que yo diría que me recordé ahorita es que la responsabilidad en un espacio así de los de los líderes cuáles son los mecanismos de responsabilidad que muestran que que los haga responsables para elaborar para edificar el poder respetar a todos y crear poder de manera que que haya acuerdos de la comunitarios cuáles son las reglas que se están diciendo que no es lo suficiente realmente rápido y lo progresivo y lo que yo otra cosa que yo diría es que si no es la visión de la gente y no más de la visión de algunas de algunas personas entonces qué poder estás creando si son tres personas tratando de tener una visión súper radical y y esas son las tres personas que van a pertenecer para los próximos dos años entonces es una cuestión de crear poder sí como qué parte de poder si estamos dejando a la gente atrás ok es el momento de cerrar gracias a todas por compartir una tienes algo que quieras comentar o ya cerro el panel para a todos ya puedes cerrarlo si si quieres si quieres sí darle gracias a todos está bien aquí aprecio que todos hayan estado aquí hoy por estar aquí participar y organizar este panel me 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 encantó que la gente se junte para hablar de estas cosas y veo gente conocida entre los participantes y nuevas personas también y espero tener la oportunidad de comunicarme con todas gracias por estar en esta sesión y cuídense gracias a todos por el arte del feminismo y gracias a todos nuestros intérpretes y a las personas que nos acompañaron ahora que tengan un excelente resto del día